Señoras y señores, Iván Alonso ha hablado y se defendió y habló y dijo y me ha mencionado que hay una campaña en contra de él, que si hay alguien que tenga que hacer algo que lo haga, pero volvemos otra vez a lo mismo, brothers, si me explico, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, a ver, ¿por qué aparece hasta ahora? Y si es cierto, ¿por qué hasta ahora salieron todas estas situaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque se va Jaime Ordiales? ¿Por qué? ¿Porque llega Luis Miguel Salvador? ¿O por qué, brothers? Esa es la pregunta y esa es la gran duda que hay, ¿sí? ¿Por qué no hablan muy bien en claro, no? O sea, ¿por qué el presidente del Pachuca no dijo fue por esto, por esto y por lo otro? A ver, y que venga y que nos desmienta, ¿eh? Pero no dijo absolutamente nada, ¿eh? No dijo absolutamente nada, entonces, todo mundo está hablando, todo mundo está mencionando y ahora, pues, con la llegada de Luis Miguel Salvador, pues, déjenme decirles que Jaime Ordiales está finiquitado, o sea, no tiene nada que hacer ya en el conjunto de, este, el Cruz Azul, y entonces, todo esto, sí, genera, así como que medio, pues, hay muchas cosas turbias, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no están bien claras que digamos, pero al final de cuentas, miren, esto se va a ver más adelante, más adelante es donde se va a ver, ahorita, la gente está esperando que ya el Cruz Azul termine con esta telenovela, que en la máquina se termine precisamente con todo esto, con toda esta situación, si hay algo que arreglar, que se arreglen, y si no hay nada que arreglar, pues, que no se arregle, ya se acabaron, se acabó el corrido, ¿no? Ya se acabó prácticamente todo, o sea, ya déjense de sus tonterías, ¿no? Es momento de comenzar a pensar en cosas importantes, realmente importantes para el equipo. Entonces, sí, hay que sacar toda esta malaria que hay, ya hay que comenzar a trabajar, la directiva del conjunto del Cruz Azul tiene que comenzar a trabajar en lo que viene, en lo que hay, en lo que, en lo que piden, ¿sí? En lo que piden, eso es lo que está sonando hoy en día. Entonces, sí, hay mucha información al respecto sobre el tema. Ahora, Iván Alonso ha mencionado que si hay algo que dimitir, que dimitan, y ya, ¿no? Este, eso es lo que han mencionado. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, eso es lo que se ha mencionado y lo que comienzan a mencionar. Así que, aquí vienen muchos problemas, vienen, y eso es todo lo que se va a hacer. Bueno, creo que salimos interrumpidos ahorita, pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ok, sobre el tema de Iván Alonso. Es que, miren, estábamos checando sobre la temática y sobre la situación, donde han mencionado que, este... Híjole, lo de Iván Alonso, brothers. Bueno, miren, ya no hay mucho que decir. Sé que hay un detallote muy tremendo con lo de Iván Alonso, pero no queda ahorita otra cosa que hacer, en realidad. Aquí lo único que todo el mundo está esperando es que, tanto Iván Alonso, como este Luis Miguel Salvador, vengan dispuestos a trabajar. Solamente, aquí ya no les queda de otra más que, vengan dispuestos a trabajar. Aquí lo que quiere el conjunto del Cruz Azul es que trabajen. Nada más, nada más. Ay, sí, hay un desastre, hay un despapalle por las decisiones que toman algunos cuantos. Este Velázquez tiene un desastre total dentro del equipo del conjunto del Cruz Azul. Tienen un desastre, un despapalle y medio. Pero, ¿ya qué se le puede hacer? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué puedes hacer en estas cuestiones? ¿Sí me explico? O sea, ya no se puede hacer mucho. Aquí lo único que resta es buscar una nueva idea, una nueva proyección. Comenzar a pensar en el próximo, en el próximo tornillo, hacer los movimientos necesarios. No solamente hacer, pues ahora sí, tonterías en contrataciones, sino que hagan las cosas más relevantes para el equipo. Más importantes para el equipo. Eso es lo que se necesita, ¿sí? Eso es lo que se necesita hoy en día. Que haya precisamente gente que esté trabajando, que haga precisamente el trabajo. Porque en realidad no se hace la chamba, ¿sí? No se hace la chamba. Y esa es una muy mala noticia, en realidad. Esa es una sola mala noticia. Porque la verdad que eso no es bueno. ¿No? Y lamentablemente son cosas que suceden. ¿Sí? Son cosas que suceden. Lo sentimos mucho. Por lo pronto, déjenme decirles, la novela todavía no se va a terminar. Van a estar trabajando un montononal. Van a estar trabajando, este... Pues ahora sí... Muchas otras situaciones. Van a estar trabajando sobre esta situación de Iván Salvador. ¿Sí? Eso es lo que Iván Salvador. Iván Alonso es lo que van a hacer. ¿Sí? Es lo que van a estar haciendo. Por lo pronto yo digo, agárrense. Agárrense muy bien. Porque el conjunto del Cruz Azul, con la llegada de estos dos, van a traer algunos cambios de mucha importancia. Esperemos que sí sean de mucha importancia para el equipo. Ojalá y sí estos cambios sean considerados de una muy buena manera. Porque viene gente que sabe trabajar. Viene gente que sí sabe hacer su chamba. Que sí sabe hacer su trabajo. Espero que todo esto sea en favor, precisamente, del equipo. Y que todo el equipo pueda ser transformado. O sea, la plantilla pueda ser transformada para poder cumplir con las expectativas del próximo semestre. Así es que, indiscutiblemente hablando, todavía van a estar tirándole a este Iván Alonso. Bueno, a todo directivo que llegue en estos precisos momentos. La campaña está grande porque saben muy bien que algunos se van a tener que ir. Como es el caso de Jaime Ordiales. Se van a tener que ir del equipo. Y eso es lo que les está calando ahorita hasta los huesos. Les está doliendo, precisamente, hasta el alma. Porque se van a quedar sin el hueso. Se van a quedar sin la chamba. Y eso, pues, no les agrada en lo absoluto. Pero, en fin, les digo. Vamos a tener que comenzar a trabajar en esas cuestiones. Y ya, lo demás, pues, no queda más que comenzar a pensar en los siguientes movimientos que se van a reflejar de cara a lo que va a ser el clausura 2024. Que, por cierto, déjenme decirles que ya cambiaron toda la versión desde Pachuca. Ya cambiaron, o sea, como que ya están reculando. Hace como que tiré la piedra y escondí la mano, ¿no? Eso es lo que hoy ya se están, lo que hoy están hablando, ¿no? Pero, bueno, como ya les dijimos, una de dos. O, en realidad, Iván Alonso, junto con toda la camada que llega. Están, de plano, bien amolados en cuestiones morales. O, de plano, los... Hay una campaña en contra de todo ello. En contra de todos estos. De plano. Pero, si esto sale a relucir, es porque hay algo detrás. Y parece ser que no quieren que Jaime Ordiales continúe o que Iván Alonso llegue. Son cosas que se están viendo. Si Iván Alonso llega junto con Luis Miguel Salvador, es porque ya no quieren a Jaime Ordiales. Y si sigue la campaña es porque Jaime Ordiales no se quiere ir. Quiere seguir con el hueso. Yo les dije la vez pasada, hay una buena relación entre Jaime Ordiales y Billy Álvarez. Todavía hay gente ahí de Billy, adentro.